Una pizca de picardía, dos tazas de información, tres cucharadas de entretenimiento y Jessica al gusto, la receta perfecta para la radio del mediodía. Jessica en punto. Ya volvimos, mi parte favorita. Hoy tenemos como invitada una de las comunicadoras más picantes, bellísima, un cuerpo espectacular. Aris Lady Jiménez, ah, mejor amiga de la fogón. Hola, Chanti de la mía. Yo súper feliz de verdad de visitarnos y poder compartir este ratito con ustedes. Gracias. Mira, lo primero que está bella y lo segundo es, ayer estaba la rubia al toque de que de aquí. Mi hermana. Sí, y queríamos como menguar estos sabores, tratar de hacer la paz. ¿Por qué no se saludaron? Ah, yo saludé al equipo, yo saludé a la familia. Ah, pero no me hace falta un saludo de nadie, el que llegue que saluda. Pero, por ejemplo, yo sentí, no sé, una armonía ayer. Tú sabes, ahora siento una distancia abismal. Entonces, imagínate, yo tengo que adecuarme al espacio. Soy invitada. Ok, Chanti, tú te voy a pasar la bola a ti, porque tú has sido parte de eso, para que trates de poner reparo a esta situación y explique qué es lo que está pasando. Porque aquí dijeron que era un media tour, que si no te sacas a Wilson Sued de la boca, lo dijo Wilson Sued, con sus palabras no suenan. ¿Cómo empezó todo ese problema, amor? Ay, pero ya tú sabes, Jessica, que conversamos de esa parte. Hubo una desvinculación, como en cualquier relación, diferencia de carácteres. Ya él, como empleador, no aguantaba quizás mis formas. Y yo, como empleada, tampoco aguantaba sus formas. Nos dividimos y yo seguí adelante. Tú sabes que él, en el programa de donde él está participando ahora, porque ahora él es empleado de Santiago. Entonces, él dijo en una entrevista que le hicieron, como que tú eras la figura o talento que más le ha dolido, que no esté, o de la que más ha querido por tu talento. Pero entonces, ¿por qué viene Wilson y también te tira tan duro todo ese tiempo? O sea, ¿tú crees que él es una persona que es bipolar, que tiene unos cambios dramáticos, quizás por buscadera de vivo? ¿O verdaderamente tú crees que él lo hizo de corazón, todo eso que te dijo y de esa manera con la que se ha manejado con ustedes? Sí, porque él tiene una situación de amor y odio conmigo. Para ir respondiendo preguntas, es inevitable que se mencione el nombre Wilson Sued cuando fui su producto por tres años y apenas tengo dos meses desvinculada. No hay manera de que me pregunten por una figura tan importante como él o controversial como él cuando he trabajado tanto tiempo con él. Al sol de hoy hay gente que me dice la morena del coco y tú me conociste hace cuándo trabajando con el son Javier el cocodrilo. Por otra parte, hasta por la confianza hay cosas que pasan en una familia. Yo siempre lo he dicho y lo menciono como familia, porque aún nosotras teniendo hijos, nuestros hijos no salen como queremos o no tienen la personalidad que queremos y hay que guiarlos. Entonces con Wilson Sued, una situación de amor y odio, claro que fue la que más le dolió porque él mismo lo dice de su boca, el talento más completo que ha llegado a sus manos. Pero por otro lado, le duele que yo lo dejo en un momento donde él sentía que había mucha vulnerabilidad en el proyecto. Yo he visto que a ustedes han limpiado el piso con ustedes porque ustedes se fueron, porque tenían un programa como un programa típico. Entonces yo siempre las defendí porque yo siempre me he caracterizado por defender los hechos. Las cosas yo las miro todas, entonces yo siempre hago una conclusión desde la verdad y desde lo que creo justo. ¿Ustedes entienden que verdaderamente por ustedes aceptar esa propuesta típica fue que él se sintió por aludido? ¿Por qué él entiende que ustedes son figuras exclusivas de él y que ustedes no podían crecer? O explícame, el detonante. Eso se ha repetido varias veces, ahí pasó una situación con un amigo de él que él consideraba que es el dueño del proyecto Baby Swing, que él debía acercársele a él. Pedirle permiso. Y pedirle permiso porque él entiende que somos talentos que trabajamos con su amigo, ¿entiendes? Y por el otro lado está una empleada en este caso que entendía que no hubo ningún tipo de consideración conmigo en los últimos tiempos formando parte del proyecto y como yo no tengo ningún tipo de exclusividad, yo podía tomar la decisión que yo entendiera fuera beneficiosa para mí. ¿Entiendes que Wilson, pregunto, las pudo maltratar cuando ustedes se fueron? Te explico. Cuando Chanti se va, Chanti hace comentarios muy positivos de Wilson. Cuatro videos hablando aquí bien de él, que él es el mejor. Luego se arrepintió porque sintió un poco de detracción en sus comentarios. ¿Te pasa lo mismo a ti? Pasa con todo el mundo. De hecho, el video que él hace en su nuevo trabajo, el primero, habla muy lindo de mí. Todo el mundo lo acaba a él porque dicen, entonces, ¿por qué la desvinculaste? ¿Por qué la votaste si es tan buen talento? Él tiene la respuesta. Como le dan con yuca, lo quita. Entonces, ya yo respondo a otras acciones que él ha tenido y otros comentarios que son fuera de lugar y que no tienen que ver nada con lo laboral. Entonces, ahí sale un nuevo Wilson sintiéndose atacado y aludido y es donde viene entonces el bombardeo de él con otra respuesta que no fue la primera. Me dijo Rosa, la rubia del toque de queda. Rosa me dice que un día a ella la sacaron del grupo de WhatsApp y ahí ella entendió que la sacaron. ¿Cómo fue a ti? A mí fue primero con un listín personal. Sí, me dijo de todo. Y cuando yo voy a ver el grupo, entonces me doy cuenta que no fue la primera. ¿Qué también le sacaron? ¿Qué él te dijo en ese listín? Así como relevante. No, amor, es fuerte. Mira, déjame decirte que él sabe, y ya yo he repetido esto tanto, si podemos pasar la página y comentar otras cosas. Este es el último programa que tú hablas de eso. Por favor, él sabe que en diciembre tuvimos un roce porque de octubre a diciembre yo salí como en dos ocasiones en el proyecto. Yo siendo su talento número uno que estoy con él desde el día cero, salgo como en dos ocasiones en tres meses. ¿Te sientes excluida? Me siento excluida, todo eso, nada de envidia, porque si hay una morena, mi amor, que tiene este templo y esta personalidad, para que tú me veas como una obrera en mi negocio de Arispari, o para que tú me veas al lado de Amelia Vega en una gran alfombra, soy yo. ¿Te ofendiste? No tengo nada que envidiarle a ninguna, ninguna comunicadora de Amelia. ¿Te ofendiste cuando May te dijo, prietica? No, porque ya esa es una situación que viene de ella, no tiene nada que ver conmigo. Sí sonó feo de ella, que es una morena. ¿Cuál es el problema de May contigo? Para que ustedes hagan las paces aquí. Es importante que ella lo pueda decir, permiso, permiso que ella me hizo una pregunta. Es importante que en este preciso momento ella lo pueda decir, porque honestidad, Jessica, esta que está aquí no sabe qué fue lo que pasó. Gatica de María Ramo. No me amore a Aris Lady Jiménez. Gatica de María Ramo, lo bueno es que yo te conozco. No, tú a mí no me conoces. Bastante. ¿No me conoces? ¿Tú crees que no te conozco? No, no me conoces. Bastante. Voy a decir lo mismo que dije ayer, porque ustedes saben que no quería hablar con ella, porque no me interesa absolutamente nada. Pero para mí menos, sin embargo, eres tú que no me saca tu boca. Para mí, tú estás en mi espacio y tienes que aguantarme. No, tenemos que tolerarnos ambas. Entonces, te estoy tratando como lo que eres, una invitada. Así que manéjate como profesional que tú eres. Manéjate tú también, mi vida. Soy muy profesional. Y voy a la pregunta. Soy muy profesional y tengo palabras interesantes para ti. Y yo muchas. Excelente, Dani. Yo creo que yo tengo más para ti que tú para mí. Dale. Me imagino que... En ese momento, Excel sintió el verdadero tango. Ay, qué bueno que le diste ese punto. Ajá. Que a nivel laboral, porque es que a nivel laboral de ti no tenemos nada que hablar, a menos que no sea de Wilson, porque tu trayectoria fue en el programa de Wilson, trabajaste con el Coco. Tu paso sin pena y sin gloria por donde Jochi, porque... No, mi amor. Perdón, no. Jochi ha sido un creador. O sea, de tu boca, de tu boca, que lo que busca es detractarme porque estás llena de odio. Mi trabajo, de tu boca, sale sin pena y sin gloria. Pero el que me conoce y sabe valorar un trabajo con calidad y respeto... Tú abres el teléfono y tú no sabes dónde ella estaba. La gente no sabe dónde ella estaba. Abre el teléfono y pregunta... Gran cosa. Si sabían que ella estaba donde Jochi. Tú que como talento, mi amor, te conocen por una cosa que te dieron. Mi amor, pero perdón, pero perdón, perdón. Porque tú abres... Pero eso debe de ser peor para ti. Con talento no tienes por dónde darme por ningún caso, por ningún lado. Y en lo personal... Eso sé que te duele. Y en mi personal, mi vida es mía. Te duele. Eso sí te duele. Te fajaste en una universidad como una desgracía. ¿Quién te dijo? Y mírame a mí aquí. ¿Quién te dijo? Qué bella la niña. Tú no eres un referente y nunca lo serías. Qué bella la niña. Nunca serías un referente para mí. Para ser como tú, prefiero ser como yo. No tienes calidad profesional. Porque ni siquiera autoestima tienes. Y lo único que tienes para dar es chisme e inventos y mentiras. Y tú que tienes... Lo que tiene que hacer cualquier destalentado para sonar. Sin pena y sin gloria. No porque yo estoy ahora. Para estar por uno de los programas más importantes de República Dominicana, Cochi, como sigo diciendo, un creador de estrellas. Ha creado Estrella. Y tú te quedaste estrellada. Siendo su corista de la banda. Siendo su corista de la banda y por eso salí. De presentadora corista. Pero bueno, bien. Tú sabes que el tema con ella empieza porque... Hago una publicación. Si no tienes memoria, te la voy a refrescar. Hago la publicación de Gaby. Yo la tengo aquí y tengo tus palabras. Claro que sí. Y lo mandaste al grupo. ¿A qué grupo? A ninguno. A ninguno. Pero mi amor tiene que ser responsable de lo que tú haces. Dices que yo no sé. Y sé más de lo que tú crees. Tú no sabes nada. Esto es mentira. Tú sabes el grupo que lo mandaste. A Wilson Sued se lo mandé. No fue a ningún Wilson Sued que tú lo mandaste. A Wilson Sued se lo mandé. No fue a Wilson Sued. Continúa para el intendente. No fue de Wilson Sued que me mandaron el cápire. Para que tú lo entiendas también. Continúa para que el mundo te comprenda. Porque se ve muy mal de tu parte. ¿Sabes qué se ve mal? Y te lo digo en tu cara. Que una de las mayores defensoras que tú has tenido en los medios de comunicación he sido yo. Donde quiera. Mira, en todas las plataformas que he trabajado, nunca he dejado que se mencione el nombre de Aris Lady ni de la rubia del toque de queda por el tiempo que duramos siendo compañeras. ¿Y tú qué has recibido de mí, Mayfogón? Perdón, y porque te conozco. ¿Qué tú has recibido? No, tú no me conoces. Perdón, perdón, porque te conozco y te trataba como tal. Pero se vio muy mal de tu parte. Ah, dale, dale. Ir a mi página a insultarme. Y luego de que me insultas en mi página, también te vas a mandar la conversación que tuvimos privado a un grupo. Ahora, ¿puedo explicar lo que pasó? Adelante. Esa señora es dueña de una página pública. Es más, mi contenido, que no es un contenido como el de ella, es público. Yo no puedo ponerme mal porque nadie vaya y me diga a mi página, como hay gente que lo ha hecho, ay, que morena tan fea, ay, te quedó esto mal. Es que no fue cualquiera, fue Aris Lady que lo hizo. Permiso, permiso, hay que ver qué día te lo dije, porque es muy probable que estuvieras tú sensible de algún momento o de algo y cayó ese día esa publicación porque no fueron mis intenciones. Los textos tienen algo interesante. Tú lo vas a interpretar según tu percepción. Puede que yo te diga, ay, qué linda, y que yo te diga, qué linda. O sea, todo va a depender de cómo tú estés recibiendo ese texto. Ella hace una publicación con Gabrielle Spanik, jovencita, súper tierna, y hace una, yo te lo comenté, y hace una publicación, ya ella ahora en su tiempo mayor de edad, que obviamente se ha desgastado bastante. Y yo le pongo, ¿cómo te vas a poner tú y cómo me voy a poner yo cuando entremos en edad? Das. Eso es todo. Y si fue un poquito más, si fue un poquito más, te doy la autoridad para que tú digas qué. Y privado. Y privado. Y ¿sabes lo que ella me mandó? Yo tengo la conversación tú y me aquí. Claro, la puedes poner porque yo soy responsable. Es que tiene que serlo, mi amor. Y la mandaste al grupo. Mira, nunca le he faltado el respeto a ninguna comunicadora en este medio, nunca. Y de manera personal, nunca me he metido con ninguna. Nunca. Con las únicas que tuve un contratiempo, fue con las chicas que te comenté por su salida de un proyecto en el que yo estaba trabajando. Pero de manera personal, mi ética y mi respeto a mí misma, primero como persona y como mujer, no va. Bueno, te saliste de la ética mandándolo a un grupo. Sin embargo, esa señora me dejaste muy mal parada mandándolo a un grupo. Porque ese es el tema, me dejaste muy mal parada. Jessica, ¿qué te parece a ti que tú, mi amiga y mi hermana, que nos peleamos? Porque tú sabes que yo escribiendo, digo muchas cosas. ¿Cómo se ve que tú mandes mi conversación a un grupo? Ve a ver si tú lo puedes leer. ¿Y dónde inicia la conversación? ¿Hay algo delante? Dice aquí, ¿puedo decir la fecha también? Sí. Lunes 30 de octubre, dice, ¿quién dice mi vida? Ese eres tú. Mi vida, yo no sabía que eras una mujer tan acomplejada y que tu edad te afectaba tanto. Para que las personas no se pierdan por el comentario en su publicación. Más nada. Más nada. Mi vida, yo no sabía que tú eras una mujer tan acomplejada y que tu edad te afectaba tanto. Tú no puedes ir a un post mío a comentar disparates y venir a querer cuestionarme. Esa página es mía y es de farándula. Por lo visto, te afectó sin ser nada que tenga que ver contigo. Lamento mucho, amor, si te sientes tan acomplejada que un simple post te afectó de tal manera. Un simple post la afectó a ella de tal manera porque el simple post fue el comentarito que yo le hice. Porque fui yo la que fui a la página de ella a comentar. Ahora hago una pregunta. Pero el que no fue lo que comentó. Eso fue todo. Lo que me molestó no fue lo que comentó. Fue que ella filtró mi conversación privada a un grupo. Esa conversación no existe antes del post. La mandaste a un grupo. No hay otra conversación antes del post. No cambies ni tergiveres de nada. Coño, qué lástima que yo sí es verdad que no voy a violar los códigos para mandarle a ella. Para mandársela a ella porque tú sabes, Aris Lady, tú sabes que lo hiciste. Viólalo. Y si tú y yo tenemos una conversación privada, tú no la puedes mandar a un grupo para detractarme. Dios mío, increíblemente. Porque eso fue lo que tú hiciste. Esa conversación es producto del simple post. Y tú sabes que es lo que... Olvídate del simple post. Todo lo que ella me dice, ella quiere que yo la considere. Olvídate, olvídate de... ¿Cómo tú me pides a mí que te considere? No me tiene que considerar, tenías que mandarlo a un grupo. No lo he dicho, pero no te tengo por qué considerar cuando tú me mandeas por algo tan simple. Ahora, una amistad entre comillas. Voy yo a esto y... Donde se le respetó y en todo momento la traté con cariño y ella lo sabe. Y que entiendo que son dos mujeres maduras, ambas madres, y que pudieran en algún futuro trabajar juntas. La vida da muchas vueltas, amor. Qué bueno. Escucha, escucha. Esto va con todos. Esto va con todo lo que estamos aquí. La vida da muchas vueltas, incluyendo con Chanti, que también trabajó con Wilson. Y a veces, uno por cosas, como tú bien dijiste, de sentimientos, emoción. Porque no es lo mismo que yo te diga, tú eres una perra. Tú eres una perra. O sea, la acentuación hace que yo coja eso como un insulto o como un halago. O como un halago, exacto. Claro. Que dos mujeres tan inteligentes como ustedes no puedan mediar esta situación, soltar eso. Y en vez de odiarse, hagan las paces de una manera bonita. Porque en realidad, tú tienes tu razón y Fogón tiene la de ella. Pero si comparamos parámetros. No, no, no. Porque no es una competencia de parámetros. Es que ambas en sus situaciones tienen un punto. Tú dijiste, es una página pública. Yo vengo y comento. Y Fogón dice, conchale, pero tú mandaste a un grupo. De todo el mundo. De señores, que las palabras se toman de quien viene. Tienes que quitar la página, mi amor. Si tú estás sensible, que no te luce. No es eso. Si tú estás sensible con lo que se te comete en tu página, tú tienes que quitarla. Ella está interpretando lo que quiere interpretar. Pero ella debe de interpretar aquí lo importante que ella era para mí. Ah, ¿qué es? No es lo mismo que me comente esa chica que no la conozco. Y vaya a mi página y me deje muchas cosas. A que sea una persona cercana a mí. Jessica Pérez, vamos a suponer. Es que claro que me dolió porque fue ella. Yo siempre he dicho, no es ella. Fue lo que te digan este quien venga. Muy bien. Pero fue tan grande el insulto que me dice. A mí me dolió. A mí me dolió. Que venga de ti, sí. Por Dios, Fogón, no, mi amor. Que venga de ti, sí. Porque todo el mundo. Es que no te ofendí, mi amor. Y ni siquiera de manera personal. Mira, Arisley. Ahora vamos a hablar de ofensas reales. Todo el que trabaja conmigo. Todo el que trabaja conmigo sabe lo compañera que soy, como defiendo a mis compañeros. Me extraño bastante. Y eso me dolió de ti. Ese día quedé desorientada. Eso me dolió de ti. Ahora bien, vamos a hablar de ofensas realmente importantes. Pese a todo eso, nunca te he tocado con el pétalo de una flor. Con nada. Habría que ver los programas de Wilson. No, tú lo puedes buscar todos. Porque yo no soy de este círculo. Yo no soy, Jessica. Yo acabo de llegar. Y tú desfoca de Wilson cuando me... Sin embargo, en un momento que Wilson y tú estaban bloqueados, que yo ni lo sabía, soy el puente para comunicarte con él. Y me diste, no, Ari, no, que sí, ok. Y yo, no, mira, búcale la vuelta a todo. Dijiste en un... No me acuerdo. Sí, yo lo tengo, mi amor. En un momento dices que Wilson es un santo. En otro momento dices que Wilson es el demonio. Lo que te digo privado es privado. No, está todo público. Pero tú sabes que es lo mejor. Pero adivina tú, amor. Es lo que tú estás diciendo. Escúchame, mi vida. Que lo he dicho al aire y se lo digo en la cara. Nunca te he tocado ni con el pétalo de una flor. A ti, May Fogón. Aris Lady Jiménez no te ha tocado. No. Y tú de tu boca dijiste, con fuentes sucias y contaminadas, y con fuentes cargadas de odio en este momento de su vida, que no es para nada objetivo porque no estás buscando una fuente veraz. Está buscando una fuente viciada. ¿Entiendes? ¿Cuál es mi fuente? Señora comunicadora, tú y yo sabemos quién es tu fuente. Entonces, mira lo que te voy a decir, mi vida. Tú estás muy distante. No, tú me vas a decir ahora qué tan distante yo estoy cuando tú dices, por este micrófono, por esta herramienta que te ha regalado la vida, que es una herramienta que va mucho más allá de una conversación tuya y mía, lo has dicho a nivel nacional e internacional, que yo voy a trabajar a Estados Unidos, que es el primer error tuyo. A trabajar. Yo tengo una visa, mi amor, y un permiso de paseo y de turista. Para trabajar. No, mi amor. No hay house que tú haces en Estados Unidos. No, mi amor. Nunca mi vida he hecho un house. Porque todas las muchachas de aquí van a hacer house. Aris Lady Jiménez nunca ha hecho un house, ni siquiera en discoteca. Entonces, si tú no vas a trabajar, ¿qué haces en Estados Unidos? Entonces, perdón. Tú debes saber, porque tú dijiste que tú sabes. De visita va. Mi amor, tú debes saber. Porque los permisos, los permisos que has perdido para trabajar. Tienes razón, mi amor, y esto es demandable y no estoy relajando con las demandas que hay aquí. Demándame. Lo primero es, permiso, tú sabes, de visas y de asuntos de migración. Sí, sí. Esto legalmente, tú me estás causando a mí un problema. Tú vices de turista. Demándame. Sí, de turista, sí. Ella no puede trabajar con una visa de turista. Lo primero es. Señora, oye. Buena fresca y diciendo que ella sí sabe. Yo lo tengo aquí. A trabajar. Míralo aquí. Pero demándame. No, mi amor, porque yo lo tengo aquí, mira. Mira, te voy a decir una cosa. Mira, mi amor, no, escúchate, porque tú borras. Voy a ser mi compañera. Ah, y le digo que sigo en Nueva York haciendo lo que ella sabe hacer. ¿Qué ella hace en Nueva York? Trabajar mucho. Déjame permitirte, mi amor. Tú eres una mujer muy trabajadora. Yo sí. Y nunca, mira, yo siento los padres de mis hijos poderosos. Hay uno que no es tan poderoso, pero lo son, mi amor. No es tan poderoso. Trabajar tranquila y mis hijos están adelante. Hay uno que no es tan poderoso. Una mujer que hace enfermera soy. Cantante, comunicadora. No creo que José Miguel sea tan poderoso. Oye, José Miguel se llama. No creo que sea tan poderoso. Ay, mi hija, te están mal informando y estás quedando mal. Muy mal. Estás perdiendo credibilidad porque estás inventando mucho, Mayfogón. ¿Entiendes? Entonces, si tú tanto respetas esa herramienta, lo primero que tú tienes que hacer es respetarte tú. Porque solamente como mujer deberías tú considerar un poco, óyeme, que yo ando trabajando en Estados Unidos. Cuando mi visa Jessica me la dan, ¿tú sabes por qué me dan mi visa? ¿Cómo es que se llama? Porque a mi mamá, a mi mamá la opera de corazón abierto. Responde. A mi mamá, eso fue un noviecito mío, mono, un padre de mi hija. Pero tú sabes lo que pasó, es que yo no lo voy a mencionar. No tengo nada que ver con asuntos personales. Oye, tú tienes tan poco para discutir conmigo que lo único que tú tienes y desinformada es cosa personal. Estás diciendo que soy una mentirosa y tú sabes que no lo soy. Estás quedando mal porque tú estoy desmantelando todo. No, no, tú no estás desmantelando nada. Tú estás desmantelando tu teatro. Mira, oye, mi teatro no, mi amor. Vamos a poner los puntos sobre el aire. Oye, la visa me la dan por ir a ver a mi mamá operada de corazón abierto para yo visitar a mi mamá. Y las veces que he visitado Estados Unidos, he estado en casa de mi madre, que es una mujer cristiana y que me dio principios y valores. Que si tú no lo tienes y no te respetas porque la palabra sale, mi amor, según tus condiciones, tú ves el mundo. Mi amor, mira, puede que tenga más que tú. No, no sé porque yo a ti no te conozco. Tengo más que tú. Pero yo no me he puesto a difamarte a ti. Te puedo asegurar que tengo más que tú. Esa es una. Y te lo pruebo en cualquier terreno. Aquí he ido a trabajar a Estados Unidos. Más que tú. Porque tengo una empresa aquí, Aris Par Ideas, una empresa donde hacemos eventos multitudinarios, que puedes visitar mi página. Que cualquiera que sabe de eventos sabe, más o menos, en dónde oscilan los precios de esos eventos donde yo soy la dueña de esa empresa. Haciendo tantas cosas, con tantos dones que papá Dios me dio, nunca he tenido la necesidad de irrespetar al ser humano más valioso e importante que hay en mi vida, que es esta que está aquí. No pudiera existir la probabilidad de que se hicieran las pases y que borraramos eso. Es que ella fue la que me respetó. Para yo hacer las pases, ella tiene que darme a mí una disculpa pública. ¿Tú sabes por qué? Porque ella aquí ha dicho que yo me vendo, que vendo mi cuerpo. Yo dije eso. No, ella dijo eso. No, ella lo dijo. No, yo estaba aquí. Señores, pero tú también puedes. No puedes, no. Están poniendo palabras en mi boca que yo nunca he dicho. En tu boca no y en tus gestos. Tú no sabes lo que es tu cuerpo corporal. Trabajar como trabajo yo todos los días, mi amor. Y todos los mexicanos. Durando esta frente todos los mexicanos. Tú no sabes. Tengo tres trabajos, linda. Yo sé que tú eres bruta, pero no tanto, mi amor. Pero no más bruta que tú, porque tú eres inteligente para lo que te conviene. Trabajando con el sudor de su frente, ¿a qué se refiere? Si tan inteligente fuera, no vinieras aquí a enfrentarme. Mira, yo voy a ponerla. No, por eso vine y tú no has dicho nada. No eres tan inteligente. Porque no tienes nada que decir. Voy a poner la cherry en el bizcocho. Y ojalá esto sirva para algo. A Fogón le dolió que fueras tú. Espérate, amor. Estoy tratando. No, prestamos atención. Cada una tiene un punto. Yo lo que entiendo es que de esto sacar lo positivo, aunque no sean mejores amigas mañana. No, no me interesa. Y es que nunca hemos sido mejores amigas. Hablando de una persona tan falsa y mentirosa. Pero de que traten de alguna manera, sin view, consensuar porque ambas son mujeres maravillosas. Pero que, Jessica, que te diga una donde le falte el respeto, como mujer o como profesional. Que te diga una. Ni yo a ti tampoco. Oye, que no. Porque decir que trabajas con el sudor de tu frente. Legalmente me estás afectando. No es una falta legal. Lo que pasa es que tú no tienes criterio. No, ¿por qué que no tienes razón? No puedo, no puedo. Oye, que ella no quiso ofenderme. No puedo, de verdad que no. Eres una irrespetuosa. Y no tienes ni siquiera la cara para pedir disculpas, que es lo más feo. Pedirte disculpas yo a ti. Sí, porque tú eres quien me ha faltado. Pero tú le pidas perdón a Dios por todo. No. Señores, no se muevan. Seguimos con más de Jessica en punto. Una pizca de picardía. Dos tazas de información. Tres cucharadas de entretenimiento. Y Jessica al gusto. La receta perfecta para la radio del mediodía. Jessica en punto.